y que tenemos que entonces ir digamos atrás de los procesos yo no sé si operar las cosas en todas partes porque en otras cosas vamos bien adelante por ejemplo sale y inventa un teléfono celular digamos ahí los norteamericanos, japoneses y todo y todo el mundo ya quiere tenerlo y lo tiene sin embargo en algunas cosas si somos atrasados en derechos, en los reales derechos políticos la democracia de este país está atrasada tuvimos una dictadura, tenemos una democracia con un sistema binominal, etcétera ha ido cambiando, todo está atrasado pero están atrasados ciertas cosas o sea no estamos digamos vamos a la delantera queremos estar en la punta de la tecnología etcétera, etcétera bueno no sé, a veces el gradualismo eso es una cuestión de conveniencia y que quiere la elite ceder yo creo que frente a eso hay que escuchar a los pueblos indígenas hay que sentarse con los pueblos indígenas y hay que no solo escucharlos sino que también hay que considerarlos en las decisiones que se toman sobre ellos y eso digamos no implica considerarlos hacia 20 años atrás es decir, ya el ministerio indígena etcétera hasta Huanchuquilla lo pide y no habla nada de región autónoma bueno déjenme decirle asociado con este presidente yo vivo en las ciencias políticas lo dije hace un rato atrás en mi presentación se ha dicho que el pueblo Mapuche está pero súper fraccionado que está atomizado bueno la pregunta es que yo marco de los pueblos indígenas y cómo estamos por casos porque pura digamos que tenemos una presidenta que salió electa con el 42% digamos del potencial electorado a este país imagínense digamos el soporte que tiene la democracia hoy día la presidenta la estadística está en el 24% digamos histórico digamos para este país o sea quién la apoya los partidos tienen un respaldo digamos ciudadano en dígito apenas pasa digamos la pregunta yo podría hacerme desde el punto de vista del mundo indígena ¿con quién hablamos? ¿quién es el jefe digamos aquí? o sea entonces vemos como que vemos digamos lo que ocurre digamos fija en el otro grupo siempre el otro grupo como que lo miramos así pero no miramos digamos lo propio y lo propio digamos es que también hay bien poco con quien conversar o sea si no están de acuerdo estos sujetos los chilenos digamos y no se ponen de acuerdo ellos y mira digamos no tienen peso aquí ¿qué representa esto y esto? bueno yo creo que no podemos tratar la cosa así y lo voy a explicar de las ciencias políticas ocurre que por ejemplo yo que he hecho clases digamos a mi estudiante a veces les converso digamos de un autor norteamericano digamos con tese que en los 50-60 teorizaba respecto digamos a la participación política mostrando estadísticas comparativas digamos de cómo cómo la gente participa en política en distintos países ¿no? el resultado en varios países estudiados la verdad es que las personas que participan en política nunca pasan los dos dígitos cuando uno ve a Alemania por ejemplo versus Francia ¿no? en Francia por ejemplo el 9% de la población participa y a algunos les puede tirar barricadas incluso ¿no? hoy día teníamos a los campesinos digamos en estos días poniendo tractores pasaron 6 camiones por la moneda aquí fue un escándalo ¿no? hay como no sé cuántos 1500 tractores digamos en las calles de París bloqueando todo y la democracia ¿no? no funciona entonces los franceses digamos participan en paro y en meeting a los alemanes como el 3% digamos ¿no? a los ingleses 5% norteamericanos 7% etcétera a lo que oigo es que tampoco podemos pedir digamos de que toda la gente esté detrás de un proyecto para decir el proyecto es legítimo la verdad es que siempre hay vanguardias políticas en cualquier sociedad en cualquier movimiento y el resto se pliega en algún momento por ejemplo les voy a decir mire cuando había unión soviet 70 años de unión soviética algunos países fueron incorporados durante la segunda guerra mundial Ucrania Lituania Letonia Estonia etcétera ocurre que nadie podía pensar de que después de una dominación de 40 años una cosa así que si yo podía haber gente que planteara que yo soy letón ¿no? éramos todos soviéticos ¿no? sin embargo cuando empezó a colapsar la unión soviética empezaron a aparecer nacionalistas que se dio letones que eran 5% 10% de la población era un proceso de dos años los nacionalistas letones digamos que empezó a destruirse en la unión soviética de ese 5% 10% pasaron a ser una mayoría agotada como el 80% cuando se lideró digamos el país y todo el mundo digamos hizo nacionalista letón que ya no quieren ser soviéticos ¿no? ¿dónde está la identidad soviética? ¿dónde está la identidad romana de ese gran imperio? la identidad digamos cambia los procesos digamos cambian y como digo la gente no necesariamente participa toda se ocurre que los estudios de ciencias políticas dicen que hay digamos como 5 divisiones para volver a este señor con tesis ¿no? 5 divisiones que puede ser clasificada la participación política de la sociedad ¿cuáles? va desde aquello digamos que asesoran presidente ¿no? que están totalmente empapados imagínense digamos el gallinete norteamericano peleando digamos en guerra fría contra la unión soviética y decidiendo ¿no? a ver qué sé yo plan A plan B ¿no? si ocurre que esto lo hacen aquí digamos y ponen los misiles en Cuba nosotros digamos ¿qué hacemos allá? o o sea pensamiento político complejo ¿no? pero hay gente digamos que uno la para en la calle en un nivel bien bajo la política y cuáles son caldes y no tienen ni idea ¿no? ignorancia digamos hay gente que raya la gran masa de la sociedad raya la ignorancia política eso es lo que dicen los estudios entonces tampoco podemos esperar que todo el mundo esté involucrado y compenestrado digamos todo pueblo toda sociedad tiene su vanguardia Chile tiene una elite política que hoy día vemos en crisis digamos qué sé yo cabal otro tipo de cosas o quimich ¿no? hay una elite política no son muchos el resto digamos no cuenta casi en la historia ¿no? bueno en la sociedad mapuche también hay una elite que se viene formando de los 90 y que viene desarrollando un discurso puede que hoy día sean pequeños el número pero ojo en la historia digamos las cosas son así algo puede ser pequeño la democracia cristiana cuando nació digamos que se dio los años la primera primera mitad digamos del 2000 era una cosa pequeñita ¿no? en sentido digamos de partidos que se dio conservadores en fin y llegó a ser gobierno digamos en dos décadas tres décadas o sea entre los mapuche lo que ha ido pasando digamos es que mucha gente joven sobre todo ha ido asumiendo este discurso y esa gente digamos un potencial es un potencial digamos para lo que va a venir después y dado que los gobiernos no han abierto no se han abierto y siguen tratando la cosa mapuche como eran los 80 ¿no? le vamos a dar digamos lo que estaban pidiendo los 80 van a traer en eso y van a ser superados por este grupo que comienza a radicarse porque ojo digamos empiezan a circular hoy día de la Araucanía algunas demandas que ya exceden lo que yo estaba colocando ahí hay gente que empieza a escribir digamos que lo que queremos es sensación o sea pequeño grupo no tienen digamos incidencia ustedes han visto que ese discurso también se comienza a levantar en la Pascua porque ocurre que los Pascuenses digamos los Rapanui en realidad están cansados ¿no? hace unas semanas traspulsaban a la gente de CONAP ¿no? que estaba a cargo de un parque nacional ahí porque imagínense ustedes tienen su Moai tienen su parque y el gobierno de Chile el que pone digamos ahí ¿no? guarda parque que cobran a todos los turistas y el dinero se lo embolsan ellos y los Rapanui quieran o sea que están vendiendo digamos mi cultura y yo no salgo ningún provecho de esto olvídense la gente digamos está cansada está cansada de eso entonces bueno alguien decía en el caso de la lengua ¿no? ¿por qué los Vascos digamos aprenden Vascos cualquiera que llegue ahí? yo creo que no hay ningún Mapuche digamos o a lo mejor no hay también no quiero caer en una falacia de generalización pero que no esté de acuerdo con que otra gente aprenda lo que decía Sebastián es cierto aquí se habla y muchos políticos hablan de pluralismo ¿no? cultural y claro estamos digamos en la moda ¿no? somos pluralistas ninguno habla Mapugún los Mapuches tienen que hablar su lengua y tienen que aprender la lengua digamos al dominador y sin embargo es lo que decía Pedro en nuestras palabras ¿no? y sin embargo fíjense ustedes lo que ocurre incluso en los terrenos de ciencias sociales hay una cantidad de antropólogos que vienen a hacer investigación al sur de Chile a los Mapuches y están ahí con ellos tres meses de algunos dos años y aprenden Mapugún pregúntense ustedes si nuestras grandes lumbreras intelectuales de este país saben Mapugún han estudiado en Mapuches ninguno a los que yo conozco ninguno entonces ¿cómo cómo esta cuestión? hablamos de pluralismo cultural y todo pero la verdad es que no es así viceversa ¿no? va en un solo sentido entonces la gente no cree la gente es como es como esta crisis que hay en política la gente ya no le cree a los políticos los Mapuches ya no le creen a los chilenos y en eso digamos tiene razón Sebastián cuando menciona lo que dice Buen Chumilla en ese documento uno puede estar de acuerdo o no con lo que dice Buen Chumilla que una cosa pone mala pero pero digamos que es esto la gente digamos hasta hastiada digamos ¿no? si no se cumple nada se prometen cosas no se hacen etc entonces bueno tienen digamos sus razones para ello no se si he logrado digamos tomar todo lo que ustedes estaban preguntando digamos con mi respuesta he tratado de hacer un picoteo ¿no? ¿se me queda algo? ¿qué piensas tú? ah déjenme decir algo sobre religión pobre y rica Sebastián decía hace un rato atrás que la rocanía es pobre entonces bueno es difícil digamos sacar algo adelante en una región que es pobre ¿no? fíjense ustedes que hay lugares bien ricos en este país ¿no? por ejemplo saben ustedes dónde están los minerales de cobre Chuyamata todo eso ¿no? cuando yo era miembro de la comisión de centralización el año pasado me tocó viajar a diálogos regionales etcétera me llamó mucho la atención lo siguiente en Calama en Calama que debería ser uno de los lugares más ricos de Chile porque se produce el cobre digamos etcétera las calles digamos no tenían pavimento todas rotas no tenían un buen hospital etcétera una pobreza enorme un desierto digamos no había un área verde donde los niños pudieran o las madres pudieran llevar a sus niños a jugar nada ¿dónde creen ustedes que se va el dinero que saca la voy a decir la oligarquía perdón pero la elite política digamos de este país hay edificios digamos las condes vitacuras etcétera que manejan digamos desde ahí las ventas del cobre y todo la gente nada fíjense ustedes lo que decía Eduardo digo Valenzuela digamos que dirigió a la comisión de esa revisión se acordaba digamos que en la región sexta en Rancagua toda la tubería de los desagües de Rancagua es decir en Santiago tiene eso en Santiago llueve digamos 24 horas la ciudad murió en Temuco puede llorar cualquier cantidad digamos y no ocurre eso en Santiago digamos un desastre ocurre que todos los desagües que tiene Rancagua ¿saben ustedes cómo se financiaron? ante la dictadura cuando había gobiernos locales cuando se dirigían digamos a los no los intendentes digo a los habían provincias ¿no? los encargados de las provincias ocurre que había un impuesto que le cobraban al teniente ¿no? a la gran mina de ese teniente el 5% y con ese dinero se financió digamos toda digamos a los alcantarillados y todo ese tipo del sábado maravilloso Calama no tiene ninguna posibilidad de hacer eso ve como sacan